hola amigos de youtube en este nuevo tutorial les voy a enseñar a comprimir bueno no comprimir a reducir el tamaño de las canciones porque no se se les pase como a mí tengo un motorola v3 y pues no tiene la memoria suficiente como para almacenar muchas canciones entonces vamos a ver eso antes que nada necesito tener iTunes instalado lo abrimos bueno una vez abierto iTunes nos disponemos a escoger nuestra canción favorita sale en este caso yo voy a escoger una de Enrique Bunguri muy buena por cierto sale que vendría siendo esta bueno una vez hecho eso que vamos a hacer nos vamos a el menú edición preferencias aquí en general en la pestaña general hasta abajo bueno a la mitad donde dice al insertar un CD esta pregunta si quiere importar eso lo dejamos lo que nos importa es esto configuración de importación le damos clic y nos aparece esta configuración de importación importar utilizando mp3 porque los otros archivos no los reconocería en este caso mi motorola no los reconoce le vamos a poder codificar el mp3 después en ajuste esta 128 kilobytes 160, 192 nosotros nos vamos a ir a personalizar porque estas ocuparían más espacio todavía de lo normal nos vamos a personalizar por lo general tú puedes reducir el espacio de una canción hasta 16 kilobytes pero el motorola V3 no no lo marca como archivo dañado o simplemente no lo reproduce entonces para un motorola yo los he probado y funciona muy bien y soy muy bien es en 48 kilobytes sale por segundo utilizar velocidad de base variable lo dejamos así como está calidad superior está en media alta si no mal recuerdo ustedes lo ponen en superior sale frecuencia de muestra automático canales automáticos modo estereo, estereo, joint así lo dejamos igual ajustes de codificación avanzados palomita filtro de frecuencia por debajo de 10 hercios paloma le damos ok después ya nos aparece aquí aquí está detalles 24 kilobytes por segundo en salida mono aural y 48 kilobytes en salida estereo sale esto es utilizar correcciones de error y eso ya es por parte de ustedes antes nada es para los celulares le damos ok ya después que terminamos igual aquí ok y seleccionamos nuestra canción damos avanzado y ponemos crear versión de mp3 de lo que la empieza a hacer aquí podemos ver aquí vamos a ver cuánto pesa normalmente pesa 6.1 megabytes y la canción que vamos a salir ahorita que ya terminó nos va a pesar 1.7 megas como ven queda muy bien ya nada más es cosa de que lo pasen a un en este caso a mi motorola no es mucho espacio caben varias y en vez de que nada más le metan una o dos cancioncitas pues ya les caben 4 o 5 para que sea un poquito más bueno pues eso es todo y cualquier duda o pregunta pues me avisan suscríbanse y por favor comenten chao